Sí, mira, como te comentaste, yo tengo algunos compañeros traders que audicionan, o sea, que han estado en otros fondos, y efectivamente ellos tenían esta presión de que a los 30 días tenían que tener un cierto profit y todo, y al final esta presión te lleva también a cometer errores, que efectivamente fue lo que yo no tuve. Yo tuve todo el tiempo del mundo para efectivamente poder entrar en las posiciones cuando yo me sentía cómoda, y así ir sumando y sumando hasta lograr el objetivo, así que, o sea, lejos también uno de los puntos muy favorables de Search Trader. Mi nombre es Francisca y yo soy un trader de Nasdaq en Chile.